Él es Mario Castillo quien llegó a la feria del productor en Pejivalle para ofrecer jugo de caña, según dijo, de mucha calidad. Y es que según contó a TV Sur Canal 14, inventó ese trapiche de acero inoxidable y el jugo le sale muy claro. Sinceramente, como ustedes lo vieron, ya ustedes se tomaron un vasito, algo legítimo, ahí no va tierra, un trapichito hecho, acero inoxidable, todo, algo diferente, lo que hay en la calle, para llevarle un servicio a la gente más bueno, más calidad, y para seguir adelante, llevarlos en eventos y llevarlos a donde haya cosas de eventos grandes. La intención es participar en una serie de actividades donde lo invitan. Sí, para decirle a la gente que esto fue inventado por mí, digamos, porque yo quería llevarle algo a la gente, algo afuera en la calle, llevar algo más diferente, algo innovador, exactamente, y algo más saciado, y eso fue hecho por mí, digamos, y ahí estamos para servirse. Si desean contactar a este productor, pueden llamarlo al número telefónico 88666714.